Cápsulas litúrgicas Número 45 Oración sobre las ofrendas Una vez que hemos respondido y nos hemos puesto de pie y estando atentos, el sacerdote dice la oración sobre las ofrendas. Esta oración expresa los sentimientos y deseos de los fieles y de la iglesia en relación con las ofrendas. Se suplica a Dios que reciba nuestros dones terrenales, es decir, pan y vino, para que después de santificarlos nos concedan los bienes espirituales que emanan del único sacrificio y de la recepción del sacramento eucarístico. Al terminar la oración, nosotros respondemos Amén. De esta manera, hacemos nuestra esa oración, uniéndonos a las palabras del sacerdote. Y así nos introducimos a la plegaria eucarística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!